Bueno, a ver, esta presentación es muy abrupta y lo digo porque es la tercera vez que intentamos empezar a grabar este podcast, es la tercera vez que digo que nos disculpéis porque la semana pasada no hubo programa, cada vez es más complicado organizarnos para quedar para grabar, tenemos que hablar de... Que sí, que el Player Battleground, esa es la hostia, vamos. Venga, hombre, que se te va a parar el programa otra vez, Enrique. Venga, llevamos 20 segundos y todavía no se ha parado la grabación. 100 personas saltan, 100 personas saltan sobre una isla, se lía de la de la... ¡Es la leche! En fin, durante este fin de semana se ha hecho muy popular un juego llamado Player Unknowns Battleground, que tienen un nombre bastante raro y es un juego que viene de alguien que conoce muy bien este género de los títulos de, no sé, Supervivencia Battle Royale, como Royale H1Z1. Alfonso y Sergio Yolan está jugando, Saúl le tiene Muchísimas ganas, está esperándose al final de mes Para cobrárselo, así que Pero bueno, como él le ha dado bastante A H1Z1, todavía sigue grabando Vamos a hablar un poco De qué va este juego Y para ello Bueno, Alfonso, tú que le has dado Empieza a contarnos un poco de qué va el asunto Pues nada, básicamente Es eso, un Battle Royale donde 100 personas saltan en una isla En principio saltas sin nada, o sea No llevas ni chaleco, ni casco Ni armas, ni Vas con los puños ahí a lo que puedas hacer Y va a aparecer una Zona del mapa que se va a ir estrechando Cada vez más, cada vez más, hasta que sea muy Reducida y ahí ya sería La de Dios, entonces la idea es un poco esa El avión Cuando entra en el mapa es grande Tiene 8 kilómetros por 8 kilómetros, es un buen mapa Y la zona aparece de forma aleatoria Luego sí que se va cerrando en círculos concéntricos Pero con la estrategia Muchas veces es eso, saltas en una ciudad grande Con muchos suministros, te vas a un sitio más pequeño Y un poco más aislado para ir cogiendo más materiales Esa es la idea Lo que yo me quedo es con que es un juego A medio camino entre lo que puede ser un D y Z Un juego de supervivencia que tienes que ir recogiendo materiales Y un juego un poco más táctico No voy a decir que es como arma Pero un poco más de ese estilo Y la verdad es que la mezcla es súper divertida Se puede jugar tanto en solitario Como en el modo dúo Que es otra modalidad O ya en el modo squad Que son hasta 4 En un mismo equipo Así que ya te digo Básicamente el juego es ese Lo bueno es que surge esa narrativa Por el juego O sea, de lo que está pasando Y hace que cada partida sea totalmente diferente Y ahí es donde Sergi nos puede contar muchas de sus historias Con... Con gladiadores Porque la verdad es que mola mucho Por cierto, ahora que has dicho lo de Sergi Que lo he comentado en las dos introducciones anteriores Que no se han grabado Que si queréis visitar el canal de Sergi Tiene un montón de gameplays de... De H1Z1 Que te parten la caja Grabados con... Con nuestro gran amigo Y mejor persona Y gran artesano Un café Daniel Al que le mandamos un saludo Así que pasad a verlo Ahora Sergi Y ya después de este momento de otro promo Puedes contarnos Tus historias con gladiadores Toma Enrique también Tú también te lo mereces Tengo 5 pavos No, que calla Que yo necesito aquí para... Perdón Deberíamos apoquinar todos para Saúl A ver Es un puto juegazo Es la... Es la... Vamos Es lo que tendría que haber sido H1 Que son unos sinvergüenzas Y yo no sé cuánto tiempo llevan Cuánto tiempo llevan en Early Access esta gente Pero ¿Quién más sinvergüenza? H1Z1 o DayZ? Porque... Bueno, bueno Lo DayZ también no tiene nombre Sí, pero... Lo DayZ sí que son unos sinvergüenzas Sí, sí Pero bueno Mucho cuidado A ver que después La cosa es que este señor No le llamáis a la gente sinvergüenza Que después la gente se cree ya O sea... No, pero son ingleses Son ingleses Aquí no hay abogados Eso lo saben Sí, vergüenza Without vergüenza A ver Es vergüenza Tendría que dar, hombre El señor del model armado Sí, que diseñó el H1Z1 Ha dicho Bueno, he echado a los cullones Y voy a hacerme mi propio Battle Royale Y es lo que ha hecho Y... Y lo cierto es que es para quitarse el sombrero Porque tiene lo mejor que tenía el H1 Lo mejor que podía tener Cogido Siempre digo esto Cogido con pinzas De lo mejor que podía tener Por ejemplo El arma 2 El tema de táctico El tema de... Y luego también el tema del DayZ Por el tema del inventario Que me recuerda bastante El tema de colocación de armas y tal Luego Lo han simplificado mucho más En ciertas cosas Porque por ejemplo El H1Z1 Sí que podías hacer crafteos Podías craftear chalecos Podías craftear vendajes Podías hacer más cositas Y este directamente más alturrón Pero sin embargo Tiene el componente muy táctico Que eso no lo tiene el H1Z1 Tiene un... Bajo... Creo que es más realista La conducción también es maravillosa Entonces Mola ¿Qué tiene esto que mola? El tema de las armas El tema de las armas Me parece fantástico Ah, ahora digo también Porque me parece sinvergüenza Lo del H1Z1 El tema de las armas También mola un montón Puedes coger mirillas Puedes ampliar cargadores Puedes coger ¿Cómo se llama? Bueno, piezas Con juguetitos Para mejorar tus armas Hacerlas mucho mejor Y la verdad que es un vicio Un vicio Yo lo he descubierto Y la verdad que pinta muy bien Recordar que es un early access Acaba de salir A ti no necesito Que ahora hablaremos también del tema Le falta optimización al juego ¿Vale? El juego es un juego Que no se ha terminado Necesita mucha optimización Están trabajando en ello Y han prometido Que el juego Si no me equivoco Corrígeme Alfonso Si me equivoco Prometieron que el juego Estaría terminado Aproximadamente en 6 meses O al menos eso Sí, yo leí también Sí, ya hablan de Ya hablan de un importante parche En abril Para pulir Mucho tema Sí, pero como dicen ellos A ver, les queda camino Pero sin embargo Es un juego Que es muy sólido Sí que es verdad Que tiene muchísimo lag En ciertos momentos En algunas partidas puntuales Porque hay una sobrecarga inmensa Es que ha sido una barbaridad Yo creo que ellos Ni se imaginaban el éxito Que iba a tener este juego Porque es que ha sido Un pelotazo Un pelotazo absoluto Y una vez que tienes El teclado en las manos Es que lo entiendes Porque de verdad Es muy, muy divertido O sea, pasas tensión No sé si te ha pasado A ti Alfonso Aunque cuando jugamos Con tu hermano Fue el cachondeo padre Pero de verdad Que cuando te pones En la piel del tema O sea, pasas Es muy tenso Muy, muy Cuando juegas en squad Tienes que estar con los amigos Oye, mira Baja aquí, baja aquí No sé cuánto cubre Luego tienes el gas A tus espaldas No sé cuánto Está brutal O sea, el que le guste El que le haya gustado El H1Z1 El que le haya gustado El DZ El que le guste el arma Esto le va a flipar De verdad Le va a flipar Es increíble Vale, yo antes de que Alfonso Te voy a hacer una pregunta Que además la he mencionado antes Porque generalmente Este tipo de juegos Primero que son early affairs Y salen inacabados Por lo tanto le faltan Ya no funcionalidades De contenido Sino funcionalidades De A nivel de sistema A nivel de interfaz gráfica Y todo ese rollo Y segundo que son juegos Especialmente densos Y complejos Para Para jugarlos Desde el minuto O sea Cómo está adaptado O sea Si yo llego ahí Que soy un paquetón No me voy Porque a mí una de las cosas Que me pasaba en Rush En H1Z1 Y todo este tipo de juegos Cuando salieron en principio Era que era todo tan toco Que era como Joder ¿Cómo hago esto? ¿Y qué hago aquí? No, no En absoluto Además que Cuando además me acuerdo Que tú y yo empezamos En H1Z1 Empezamos el modo La modalidad Que es survival Que esto no tiene nada que ver Tiene componente survival Pero es una cosa más directa O sea Tú sabes perfectamente Lo que tienes que hacer Esto es muy sencillo Lo que no es tan sencillo Es el tema de De sobrevivir Al contrincante Que la Pero vamos Que si tú has jugado Cualquier shooter Cualquier juego Tercera persona de acción Evidentemente puedes jugar Y de sobra No hace falta ser Es que es sencillo O sea Es coger arma Disparar Punto No tiene más Ya recuerdo Porque dije Que eran unos sinvergüenzas Porque estos señores De aquí Estos señores Que han hecho El player unknown Battlegrounds Que menudo nombre Cabrones Han dicho Han dicho que hasta Que hasta que el juego No esté terminado No habrá micropagos En él Y eso para mí Es un Bravo Sí señor Cosa que el H1Z1 No tiene Pasa de todo Y de eso se están lucrando Dals dinerets Dals dinerets Alfonso ¿Cómo se ha financiado esto? Alfonso cuéntanos ¿Qué tal no sé cuánto? En la sección privada En Pucela ¿Qué es esto? Es un estudio pequeño Es dinerito No no Es un El estudio de la Blue Hole Realmente no había hecho Gran Creo que tenía un juego Se llama Tera Puede ser O Sí No sé Creo que tenía un juego No era un gran juego Vamos Yo creo que le habrán Lo que dice Sergi Le habrán puesto Al tío este Que es un fenómeno Pasta sobre la mesa De hecho Hace el juego Que lo vamos a vetar De todo el fin de semana El Tera Online Si es ese No estaba mal No sé cómo se llama Voy a mirarlo ahora Pero yo Ya te digo que El Tera Online Sí El Tera No El Tera es Es asiático Es de chino No digas eso Que luego se me cabrea la gente Es un juego de chino Se meten conmigo Que si He dicho que A ver Os voy a decir el juego Sí Se llama Tera El juego se llama Tera Tera Action MMO Claro Y tiene un montón de expansión Uno es European Edition Y el otro es Chino Edition Pero este juego salió En enero de 2017 Este mismo año Free to play Fíjate Hace juegos como churros ¿Ves? Pim pam Pim pam Pim pam Lo importante es Lo importante es eso Que yo creo que es un juego Que si entras Sin tener mucha idea Lo vas a disfrutar igualmente Porque al final Es lo que dice Sergi Sí que es cierto que tiene Dos modos de apuntados Puedes apuntar en primera persona Puedes apuntar en tercera La balística Está muy bien diseñada O sea Tiene peso Las armas se notan Que van cambiando Eso está muy muy chulo De hecho hay distancias Puedes aguantar respiración Para disparar Todo eso está guay Pero si tú entras En plan normal Lo vas a disfrutar igualmente Eres un señor de luz Ahora Enrique Ya no es el señor de la sexta Que se oculta toda la cámara Se llama el interno del móvil Oye Esto se nos está yendo de madre Mira y si hablamos Del fin de semana Yo el fin de semana Salí de fiesta el otro día Es que yo te estoy yendo de madre Pues eso Entonces Eso funciona Pero si te quieres meter más serio Pues puedes andar agachado Puedes apuntar desde un lateral Puedes apuntar desde el otro Puedes ir en el suelo No sé Tiene un montón de cosas Que recuerda mucho a Arma Y que por lo tanto Entiendes por qué alguien Que no es una persona normal Te ha destrozado Desde ahí a tomar por culo Te ha hecho lo que sea Y dices Joder ¿Cómo puede ganar este tío O tener este rango? Y yo no Pues es eso Al final parece sencillo Moverte por el mapa Porque muchas veces vas como Bueno así no pasa nada Y claro Puede haber gente Que deje trampas Que deje un coche como Cebo En plan Mira un coche En el gameplay que tenéis en Vandal Pasó justo eso Había un buggy en medio de la calle Y dije Esto me huele a trampa Pero claro Es un buggy Voy a cogerlo Y va muerto Eso nos ha pasado hoy Y no hemos llegado ni a cogerlo Hoy he jugado con un colega Y hemos dicho Se estaba moviendo El gas estaba a punto de moverse Bueno a punto no Se estaba moviendo Y hemos visto un buggy Precisamente en medio de la carita Y dijimos Joder el buggy El buggy Venga 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 Fue rozarlo Y vamos Una cortina de balas Que nos dejaron secos Claro Yo creo que ahí está la clave Al final El juego tiene Esa narrativa emergente Que antes no me salía Que es lo que se supone Por un lado Está la narrativa normal De un videojuego Como puede ser Uncharted Que te cuenta una historia Que te lleva hacia un sitio Y este tipo de videojuegos Genera esa narrativa emergente Que es que el jugador Con una serie de reglas Que le han dado al juego Va a generar Sus propias historias Entonces ahí Factores en su favor Primero tenemos un mapa Muy grande O sea que eso hace que Pueda pasar cualquier cosa Puede jugar solo Puede jugar con amigos Eso también lo cambia Luego hay por ejemplo Lanzamientos de paquetes Que también te hacen ir A por el paquete En plan vamos a ver Y se lía O también hay ataques aéreos Que están un poco utilizados Para que la gente se mueva De una zona Que no esté siempre campeando Entonces yo creo que ahí Veremos como evoluciona el juego Porque yo lo decía en el avance Creo que la clave es que Al contrario del que ha hecho DZ Pues siga añadiendo contenidos Siga añadiendo armas Vehículos Se puedan marcar un nuevo mapa Si quieren No sé Está en sus manos Yo creo Va a hacer un juego Que dure muchísimo tiempo Porque divertido es Como poco O sea es súper divertido Y ya digo Las partidas pueden durar Desde dos minutos Hasta media hora Cuarenta y cinco minutos Es que depende un poco De lo que hayan ¿Cuántos jugadores eran? ¿Eran 80 o 90? 100 100 He hecho en falta Por ejemplo Un poquito más de cantidad Sobre todo Porque en el H1Z1 Yo he visto hasta 180 jugadores Me parece Y eso la verdad Que lo he hecho bastante en falta Sobre todo en partidas De squad La cuestión Sergi es que Al ser tan temprano Todavía la versión del juego Igual si meten Más de 100 personas En un servidor Lo que hace es Tener todavía más fallos Perfecto Y la verdad Que soñando Estaba el otro día Hablando con Un amigo Con un antiguo compañero Y soñábamos Porque yo decía Ojalá pusieran un mapa de noche ¿Te imaginas Alfonso Un mapa nocturno? Sería la hostia Como que con un antiguo compañero Di el nombre Sería con Albert seguro Si es con Albert Con el bueno de Albert Si estuvimos con él jugando A ver No es que tengo aquí Preguntas para vosotros Queridos amics Ah te has hecho la tarea Hombre claro Por supuesto Porque yo tengo Yo tengo aquí Un hype de la hostia De hecho estaba ahora Mirando mientras Que tengo otra pregunta Para ti Dale un billetito ¿Tienes pantalones? Debajo de esa cámara Ah vale vale La pregunta que tengo Que le digan El ser que tenemos hoy Es el hermano pequeño De Saúl Que por favor le diga A su padre Que venga hoy Ahora viene Ahora viene Ahora viene De hecho Lo que os decía De hecho estaba mirando A ver si podía vender Skins de CSGO Para comprarme el juego Pero no No me llegan Por ejemplo Tema Cosas preocupantes De este tipo de juegos Sobre todo al principio El tema De tramposos Chetos Hay un buen sistema Antichetos No pasan Han aparecido algunos Hombre te digo una cosa Esto lleva cuatro días Yo ahora mismo No se ha visto nadie Ni mensaje de baneo Ni nada De momento Yo no he visto tampoco Nada raro Ni he visto Ni leído Ni nada De momento se están portando bien Que lo sabrá Ya te lo digo Como en todos lados Sí Luego el tema El tema de Por ejemplo El tiempo de respawns De las cajas De los paquetes Esos que Que lanzan Por ahí ¿Cuántos Aparecen habitualmente? Yo creo que es aleatorio Y me parece que son Cuatro, cinco, seis, siete cajas Dependiendo Es que claro Uno a lo mejor No sobrevive tanto Como quisiera Y te digo también De una cosa Que el mapa es tan grande Que a lo mejor Ni te enteras Que están dropeando O sea Pero sí que hacen Bastantes flops Y también es cierto Que como en H1Z1 Y estos juegos Lo mismo te estás matando Por una caja de mierda O sea Eso me pasó también El otro día Que sobrevivimos A una escaramuza Y luego abrimos Y tenía un chalequillo Mierda Una pistola Y poco más Sí Más cositas El sistema de mass making Como es ¿Hay alguna especie De rangos o algo Para dividir La habilidad de los jugadores Eso más flip Eso me ha flipado mucho Tío Porque imagínate Cuánta cantidad De jugadores hay Que tú da igual Seas uno Dos o cuatro Tú le das Empezar partida Y ya tienes una Evidentemente No hay mass making De niveles O sea Ahí te metes Al saco con todo Y que sea lo que Dios quiera Pero me flipa La velocidad Con la que encuentra partidas Es decir Dos segundos Hay una cantidad De gente jugando Que es flipante Es maravilloso Sí, sí No hay niveles En el juego En el juego no hay niveles O sea Tú vas jugando Y lo que ganes Ahí Se queda ahí Luego sí que es cierto Que te dan Según el resultado De lo que hayas hecho Los BP Los Battle Point Que te puedes comprar cajas Y esas cajas te dan En skins ¿Sabes? Simplemente Entonces bueno Y esas skins Se pueden vender En el mercado En la comunidad de Steam Que yo sepa No Es lo que te digo Ahora mismo no van a hacer negocio Hasta que no terminen el juego Eso es lo que me ha parecido Muy correcto Está muy bien Bueno ya habéis dicho Que a nivel técnico Le queda Le queda todavía traca Que a nivel jugable Está Pero si no ha acabado Ah que tiene más preguntas Venga sigue Hombre por supuesto Por favor El comportamiento El comportamiento de las armas Recoil Etcétera Etcétera Su visibilidad Son realistas No son realistas Tú notas Realmente Cuando por ejemplo Coges un AK Y estás pegando tiros O es un Call of Duty Que puedes estar ahí Toda ráfaga Y no se va ni un tiro Pues tal Recoil Bien Es el componente Que hablábamos antes Alfonso y yo De arma 2 Y de Izeta O sea Han respetado bastante eso A lo mejor No todo lo real Que uno pudiera querer Pero que se comportan De una manera bastante realista Tienen su retroceso De hecho Las piezas que consigues Te ayudan a Quitar el retroceso De las armas Tener cargadores Ya te digo Ampliados para tal Mejorar la precisión Para que no tengas Que darle al SIFI Aguantar la respiración Vamos Que en ese aspecto Alfonso está bastante completo El tema de arma Sí Creo que es lo justo Para que no sea Para mí personalmente Arma ya se pasa O sea Creo que es algo Que puede excluir A muchos jugadores Me refiero ¿Sabes? De decir Si tú llegas a un sitio Como arma y tal Y pues hay alguno Demasiado ¿Sabes? Entonces creo que Tiene el justo equilibrio De decir Las armas No puedes empezar A disparar como un loco Y tienes que apuntar Tienes que saber El arma que llevas El alcance Todo está muy bien hecho Y ya te digo Aparte todas las posiciones Que puedes Como tú sabes En arma Puedes ir andando Muy despacio Puedes agachado Y despacio Sprintando simplemente Entonces todo eso Está muy bien hecho Pero no llega a ser Tan purista Como para que alguien Como decía Enrique Que a lo mejor No tiene ni idea Pero es que tampoco Molaría ¿Verdad? Que fuera tan purista Porque también La magia un poquito Es eso Además que también Hemos dicho Que una cosa Que tiene respecto H1Z1 Bueno tenemos mil cosas Pero una de las cosas Que más me han gustado Es que puedes levantar A los compañeros caídos Eso ha molado un montón También Eso da bastante ayuda Porque imagínate Que hay un compañero tuyo Tienes que estar ahí Cubriéndole El tío se puede mover El tío se puede arrastrar Para que Ponesse en una zona más segura Y tal Que muchas veces Acaba en muerte Pero vamos Que es muy divertido Tiene un montón de cosas Muy chulas Si que he hecho en falta Por ejemplo En el tema de francotiradores Para los campeones Que es una cosa Que me gustaba en Battlefield Que molaría que lo implementaran Creo yo No sé si estarías de acuerdo Conmigo Alfonso En que por lo menos Si eres un francotirador Y estás gustando la mira Por lo menos Que te pongan un brillo ¿Sabes? Como en el Battlefield Eso molaría un poco Tío Porque es que Por lo menos Que te den la oportunidad Sí Lo que pasa es que En el Battlefield Depende de muchas cosas El brillo Es que el brillo En el Battlefield Está muy trabajado Sí Pero te digo Es que a veces Me da un miedo horrible Que este tipo de juegos Se convierta en un juego De camperos Tío Que vale que Están los bombardeos Y tal Pero por los bombardeos Por ejemplo Alfonso Si estás en una casa Da igual que te caiga Pero he hecho en la guerra Aquí ninguno Hemos hecho en la guerra Y si te fríen Pero yo creo que Se deberían dar Un poquito de facilidades Al jugador A veces Porque de verdad De 20 partidas Que habré jugado 30 o 40 partidas Que he jugado Habré muerto 35 Por camperos de mierda Y es que Me toca mucho la polla No se llama camperos Se llama que jugaban mejor que tú Y saben cubrir mejor Su puesta Venga Sí Sí Seguro que te estuvieron Disparando con una pistola Y tú pensabas Que era un francotirador Y era un francotirador Ah Y otra cosa que tiene muy chula Que era absurdo también Que no tiene H1Z1 Es que tiene modo observador O sea En modo H1Z1 Tú podías morir Estabas jugando Imagínate Un 5 Un equipo de 5 Y mueres tú el primero Tienes que estar 40 minutos así Si quieres cobrar Si quieres Me parece que era Llevar telecompensa o algo Claro Tienes que esperar Aquí por lo menos Puedes ver a tus compañeros Eso me parecía también absurdo Por eso os digo Sinvergüenzas Bueno pero En H1Z1 También hay que decir En honor a la verdad Que no nació como un battle royale Y que Claro A ver Me estoy vacilando mucho Me estoy vacilando mucho Pero a mí El H1Z1 Es un juego que me flipa No sé cuántas horas Llevo ahí jugadas Pero a mí me encanta Me encanta Lo que pasa es que En temas de battle royale A mí este Si vuelvo al H1Z1 Va a ser para jugar a survival No para jugar a un battle royale Porque esto le da Mil vueltas De verdad Vale Te queda alguna pregunta más Yo voy a tener que jugar Luego al puñetero H1Z1 Porque no puedo coger esto Quiero mi dinero Enrique Mis diners Me quiero jugar esta cosa Enrique se lo lleva todo Nosotros Como se nota Como es la frase Que tanto nos gusta Somos esclavos Nosotros esclavos Trabajad pa' mi Dame dinerets Dame dinerets El dinerets Que yo te iba a preguntar Ah os iba a preguntar ahora Antes de terminar El tema de Como influye la aleatoriedad En la partida Quiero decir Pues tú Te tiran ahí Y tú No eliges donde aterrizar Sino que caes Si 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 Ah si Si tú estás en el avión Tú estás en el avión Tú te coordinas con tus amigos Ves el mapa Y decimos Chicos vamos a caer En esta zona A ver El avión maza una línea recta Vale O hace algo tal Y dices Chicos vamos a intentar caer aquí Pues venga 1, 2, 3 Pum Y saltamos Cuando queramos No es aleatorio Como por ejemplo H1Z1 Que era aleatorio totalmente Que eliges Pero aquí Pero aquí lo que si será aleatorio Entiendo Porque si no Bueno da basura Es la disposición de los elementos En el escenario Claro O sea tú Siempre puedes caer en la misma casa Pero en esa casa No siempre En esa casa no va a estarse Efectivamente Si no sería ya Si es que me ha pasado Que en un mismo sitio He encontrado 3 veces El mismo coche También puede que sea gasolina Pero siempre hay que buscar Ahí está el coche Y además el círculo Al principio Cuando saltas del avión No sabes Donde va a ser la zona de juego Entonces Tienes 4 minutos Para abastecerte Y antes de que aparezca el círculo Correcto Claro Entonces puedes decir Vamos a caer ahí Y de repente dices Estoy a tomar por culo Si eso me ha pasado Que coges Que te armas hasta los dientes Dices tío Estoy mejor armado que nunca No sé qué Le das Dice venga Vamos a ver Donde está el círculo Le das a la M Y ves que eso está Pues Bueno Pues nada Pues empiezas a caminar ¿Y qué pasa? Pues nada Que mueres a mano de los camperos Porque además Los hijos de puta Alfonso Los hijos de la gran puta Lo que hacen es Imaginad el mapa ¿Vale? Imaginad el mapa Y el círculo está aquí ¿Vale? Se ponen en el borde En el borde del círculo Y se ponen a esperar A la gente que viene Corriendo Para salvar sus vidas Que quieren meterse dentro del círculo Oye 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 Sergi ¿No será que esos señores piensan? Que sí Coyo Claro que piensan Pero joder Han tenido la puta suerte De caer dentro del círculo Eso Dicen que algunos Mala suerte No se puede ser guapo Rico Y encima con suerte Que algunos nacen con estrella Y otros nacen estrellados Y otros se terminan estrellando No, no, no Está claro Yo siempre lo dije Sí, bueno Hay mucha gente que se estrella El día que gane el Battle Royale O el día que gane el Battle Royale Del H1Z1 Deja de hacer vídeos Yo dije Ese es el premio El premio mío Deja de hacer vídeos Se supone que para ganar eso En este caso Tienes que Quedar vivo el último O que tu equipo quede vivo El último Sí, exactamente Tu equipo o tu pareja, sí Pero si es en parejas Es la pareja La que tiene que quedar en pie Bueno, solo uno O sea, cualquiera Uno de ellos O sea, tienes que matar a tu pareja Solo ellos Ah, bueno, claro Evidentemente, sí Pero vamos Es que la pareja Con que uno del equipo Quede sobreviva gana ¿De cuántos son los equipos? De dos Máximo cuatro El H1 ¿Lo tenéis todos? Eh, sí Claro que sí Nadie va a jugar A H1Z1 Exactamente Es el pasado Pero que no tengo un euro Coño Me cago en la leche ¿Cómo se llama tu jefe? ¿Cómo se llama tu jefe Que lo llamo ahora? Ahora te doy su Haz un adelanto Que le vamos a hacer una pieza Venga Que no Que te digo Que ya lo dice Alfonso El cabrón Ya me ha jodido Pero tiene que se disfruta Con el squad Hay que analizar ese juego Haciendo un squad No, no Si, si Alfonso juega con Sbileng O sea ¿Cuánto vale? Ya para terminar ¿Cuánto Si haces anticipado 30 30 30 euros Sí No, está guay Está guay Yo creo que merece Ya te digo Es un early access Que aunque Sí que es cierto Que he visto En los análisis De los usuarios Lo que digo El rendimiento Porque mirarlo bien A pesar de los Recomendados Requisitos recomendados Porque utiliza un Real Engine 4 Que es un motor Que gasta Fino Y ya te digo Yo tengo una 1080 Y no lo mantenía a 60 No pasaba nada Pero Sbileng por ejemplo Una 980 Ti Iba a 40 Rascando Y no iba a ultra ¿Sabes? Hay que tener cuidado Es verdad que Una de las cosas que prometieron En el parche Que va a salir Me parece que al final Es de abril Principios de mayo Ya han dicho 4 o 5 semanas Van a corregir Lo máximo posible El tema del rendimiento Pero vamos Va a ser una progresión Que veremos de aquí a 6 meses Ahora mismo el juego Se puede jugar Sí, sí, sí Pero por ejemplo Dani Daniel Figares Otro besito O segundo beso Que te mando Lo tiene que jugar Con una 680 Lo está jugando En medio todo Y ahí más o menos Le es estable O sea que Aunque tengas una gráfica Súper potente Te va a tirar O sea va a rascar un poco Pero de aquí a un mes Yo creo que va a estar bastante sólido Ya está sólido por sí Para jugar Sí, sí, no Aguanta Y además Más allá de eso Me gustó mucho El apartado artístico del juego Se habla poco Sí que es cierto Que no es un portento No estamos hablando De un juego muy llamativo Pero sí que Todas las estancias Tienen como vida No sé Que los sitios están bien hechos ¿Sabes? Parece que es una casa abandonada No se repite mucho Las mismas estructuras Hay muchas casas Que no Muchas casas de invitados Que no tienen baño Que me imagino en esa casa ¿No? Vete a cagar ahí Al campo Al campo El otro día lo estaba hablando Todas estas casas alrededor Tienen cajas Menos esta Tiene una cama Tiene un talle El baño Fuera Al campo Al campo Pero sí que es cierto Que le han dado mucha vida ¿Verdad? Mucho Sí, sí Mola mucho Cuando vas a la base militar Por ejemplo Igual Están los silos abiertos Subes a la torre de control Y está como No sé Hay detalles que están muy chulos Cantarillas ¿Verdad? Tiene zonas subterráneas Tiene mucha vida Puedes nadar Bucear O sea que Hay lanchas también Sí Barcos Está muy divertido Muy buen repaso Que habéis hecho De PlayerUnknown's Battlegrounds El nuevo juego De supervivencia A donde el hijoputismo humano Se desarrolla En su máximo esplendor Pero tengo una teoría rápida Sobre el hijoputismo En este tipo de juegos Entiendo que el hijoputismo Porque el otro día Lo hablaba con mi hermano Entiendo que el hijoputismo En un juego como Como DayZ Como Rush Es de la Que demuestra Lo peor de la humanidad O sea lo peor El reflejo De lo que es el ser humano Claro Es decir Estoy aquí picando mi piedra Que no me he metido con nadie Que llevo aquí 30 horas haciendo esta mierda Viene un tío Me mata Me roba todo Y me destruye la casa Eso es de mala gente Sin embargo En Battle Royale No es así Porque joder Sabes que vas a matar Y a morir De hecho Para finalizar ya Esta evolución de Battle Royale Aparte porque se puso de moda Porque también en Minecraft Había un modo De los juegos del hambre Que te llamaban También es porque al final Tú jugabas al H1Z1 Al Infected De New Z Al DayZ Y al final Lo que hacía la gente Era más peligrosa la gente Que los putos zombies Coño Que estás tú tranquilamente Crasteando Y la peña te daba por el culo Eso no lo he enseñado 28 días después Que la gente es una hija De la gran puta Es peor que los bichos Que nos rodean Y eso es lo que somos Pero señores A vosotros os quiero Si hubiera que hacer un squad Seréis vosotros Yo sería el coronel Pero vosotros seréis Mi pequeño ejército Para el Little Army Os diré que yo soy El primer hijo de puta Yo no sé Yo soy buena gente Y sufro mucho Con esos juegos De tipo Rush Y tal Entonces Battle Royale Me gusta Porque es eso Es como Si te matan Ha venido a esto ¿Hemos venido a jugar o no? Pues ya está Que nos maten Entonces no sufráis Porque morís Y no pasa nada Salís y a jugar otra Así que No os preocupéis Exacto Correcto Pues nada A pillárselo a todo el mundo A darle coba A este título Que está en el IAC Y apoyar el desarrollo A ver si dentro de 6 meses Como han dicho 6, 7, 8 meses Tenemos un juegazo Para PC Así que Saúl De hecho Si algún día Perdona Si algún día Os lo compran Vuestra empresa Si algún día deciden Hacer un tal Nos podemos hacer El streaming en directo Para el stick Que puede ser muy divertido Yo Sergi Y tú ten en cuenta Que el día 5 de 2027 No, no, no El 5 de marzo Va a más tardar Y espero tenerlo Tenerlo aquí Pues sí Eso es Bueno, intentaré pillar Que nos echamos Un fin de semana En fin, chavales Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente programa Que no sé si será Esta misma semana O será la semana que viene Queremos grabar uno De más efectos días Ahora que Ahora que ya sabemos Que el juego Vamos, creo que no Pelerdea tanto Como se ha dicho Pero bueno Que eso lo podremos ir viendo Podemos ir debatiendo El asunto Hasta luego, Sergi Enrique, ¿por qué te peinas ahora? Con lo guapo que estás Con el pelo despeinado No me peino Lo que pasa es Ahí, ahí, ahí Ahora estás Tan mucho perfume Ahora estás tan mucho perfume Gracias por imitarme Yo que soy un tío guapo Y con buena presencia Gracias por imitarme Pero Saúl La barba que tengo Saúl, tú tienes que dejar Un poquito de barba Como nosotros, tío Somos espartanos aquí Tú estás ahí De, 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 de Porque yo me la Me la he reciclado un poquito Pero esto vuelve a que hacer No la he reciclado Eso, mira Alfonso Tú no tienes cosas que crecen Eh, alguna que otra Por ejemplo esto Mira, mira Alfonso Que peleo contigo Venga, pelearse Ándate Bueno, pues con esta Con esta pelea de juguetitos Yo creo que hemos inventado La pelea de los juguetitos Por internet Que está muy bien Sí, online ¿Dónde está Sergi? ¿Arriba o abajo? Hasta luego Adiós Adiós